Hay que ayudar a la Raki, ternurita, ya le voy a mandar mi 25 pesos, ahorita no traigo nada, pero cuando menos sí se atreve a decir no tengo o ya no me alcanza para mantener el programa, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, porque además es poco lo que está solicitando, ¿25 pesos o no? ¿25? Yo se lo voy a mandar, es 25, nada más que yo vea. Se los voy a pedir a Beatriz, que me los preste.